Estamos con mucha información para poder ir compartiendo con ustedes porque es una tarde donde se están produciendo muchas noticias. Informe especial. Objetivo, panaderías. Violento robo a comercio. ¿Lo roban para comer? Le pegaron en la cabeza a un abuelo. No, no puede ser. Es la segunda vez en la semana que contamos un caso como este. Se llevaron celulares, dinero y, claro, las facturas, no las de luz, las que son para comer. Es el tercer robo en el mes. En vivo y en directo vamos trabajando en el lugar. Leo Carlini con toda la información. Dale, Leo. Gracias, compañeros. Los de allí veían ustedes tanto eso que veían justamente en el video. Una nueva muestra de inseguridad en la ciudad de Rosario, en la zona oeste. Una panadería que, como veían hace minutos, son abordados por dos delincuentes y le pegan no solo a uno de los abuelos que estaban en el lugar comprando, sino también terminan por intentar agredir a la empleada. Pero, Leo, esto de más es... Mirá, vamos a ver la cabeza. Melina Fede. Apenas abrió la panadería del sábado, ¿es así? En la primera hora lo estaba abriendo, a las 8 de la mañana. Exactamente. Claro. Exactamente. Mirá el chico que está ahí. A las 8 de la mañana, en las primeras horas se da este robo. Fíjense que aprovechan y también se llevan la mercadería. Esto es lo que llama la atención del accionario y los delincuentes que intentan también agredir a una de las empleadas que logra escapar por la parte de atrás de los muebles. El señor de Celeste, perdón, ¿eh? El señor de Celeste es el encargado de la panadería. ¿Le pegan con un zapato? No, no, con un arbol. Con un atazo, el arma. Con un atazo. Pero no se ve un arma, ¿no? A ver, vamos a volver a ponerlo. La encargada le dice, no tengo dinero. No tengo más. Le dice, no tengo plata, no tengo nada. Y a las 8 de la mañana, Marco, ¿qué van a hacer si no abriste la caja? Tiene envuelto para dar cambio. Claro. Seguro que se despertó. Era para reafirmar lo que vos decías. Seguro que se despertó temprano para ir a robar, ¿no? Claro. La inmunidad a cara descubierta. Y ellos le dicen, dame plata, dame el celular o te tiro, te quemo. Le dicen los delincuentes a la mujer que estaba teniendo el lugar, ¿no? El hombre, el tirado. Pero ahí sale uno corriendo, que es otro empleado que estaba en el patio. Sí, como tratando de... Como tratando de correr o de la cuenta. Estaba en la cuadra de la panadería, exactamente. Claro, que está atrás. Leo, estamos viendo las imágenes. Ahí le pegan el coco de atrás, como todo cobarde. Pero estas lacras, fíjate la carita que tiene y fíjate cómo habla. Lacras muy reales. Le insulta, porque dice la... Eh, es tu madre. La madre que sigue gritando. O este, gritan. Pero cuando los van a llanar, se meten abajo de la cama y se orinan y se defecan. Esos son los valientes que van a robar a personas y que... Sí, correcto. Frasca. Y que lo agarra de atrás. Fíjate vos cómo le pega. Qué necesidad hay. Chicos, es muy impresionante. Porque son lacras. Igual decirle a tu amiga Bullrich. No, no, perdón, perdón. Yo no soy amiga de Bullrich. Mandale tu... No soy... Mandale el video. Llamalo a Larcón. Yo no. Mandale el video y decirle que todavía le falta laburo. No, no, no. Pero yo no soy amigo. Consultarle a Leo. No hablo con ella. Por la información que tenemos acá, sí. Y la persona que sale corriendo por último en el video, ahora va a pasar, es el dueño al local. Ahí está. Es familiar. El que salió... Escuchaste, Leo. El que sale... Lo que sabemos que es... familiar, que es familiar y que también estaba trabajando en la cuadra, en la parte de atrás, ¿no? Sí, en la parte. Se conoce la cuadra, el lugar donde se hacen las elaboraciones de esta panadería y logra reaccionar porque la empleada, la empleada justamente va y se esconde en este sector. Sí. Chicos, la violencia por robar unas pocas pertenencias a las 8 de la mañana de un local. Ya de por sí, las panaderías vienen no pudiendo vender mucho por el costo del pan. Entonces, lo que tienen es... Las facturas se pasaron a hacer caras. Segundo, hoy por hoy... No, pero pará, muchas se venden, perdón, se venden el día anterior, se vende la factura de ayer, el pan de ayer porque queda el sobrante y entonces te venden más barato. Yo me lo saqué encima y vos podés consumir. La hora del outlet de la panadería y la otra es toda la gente... Los jubilados, perdón, los jubilados están comprando muchas vesturas viejas. Sí, pero mirá Marcos en ese cuadro cómo le roban al jubilado los mil pesos que tienen. Claro, eso lo mostramos el otro día, que se lo sacan de la mano. Sí, pero ¿sabés la cámara que está buena, Nacho? La cámara que la chica se resiste al delincuente. No, es brutal, es brutal. Esa está buenísima. Ese pongábulo, ese pongábulo que dice para acá, el que estaba asignado... No hay que hacer eso, no hay que hacer eso. El que se... Pará, pará, vamos a mostrarlo primero. Si no, decís, no hay que hacer eso y la gente no entiende, Germán. Ya sé que tenés otra cosa a la de acuerdo. Hay que verlo. Mostrame, diré, el del cuchillo. Ya lo vamos a mostrar. Este, este, está, está. Preste la atención, que la chica en cuestión tiene un tramontina en la mano, ¿para qué? Para defender. Contra un arma. Y el otro tiene una réplica que no funciona. No funciona. ¿Pero qué va a saber la chica? Está demostrado científicamente que el arma es más rápido, que la bala es más rápido que la tramontina. Está bien, pero gracias a Dios. Ahí le clava. Ahí le clava, ahí le clava. La chica le pega 17 puñaladas, ¿eh? Todo lo que le clava. Y sigue, y sigue, y sigue. Qué coraje, qué coraje, pero igual. No, no, sigue, sigue, sigue. Esa es la reacción típica, ¿sabés de qué? Sí, el miedo. De que están infladas los huevos, de que vengan todos los días. Cortázar, sí. De que vengan todos los días a robarte estas lacras. Este fue más vivo, porque llegó a las 8 de la noche, que ya tenía lato. Te pega una trompada antes. A ver, mira, mira, mira. Yo de acá coincido, Meli, que esto no hay que hacerlo. Pero las reacciones no se controlan. Eso está bien, tenés razón, pero desde acá, qué ovario la chica, ¿eh? Sí. Mamita, fue al fufrente como loco. Yo creo que no hay que exacerbar eso, porque ya era lo que me sale de acá, Meli, tenés razón. Además, no, perdoname, en este caso era una réplica, pero si el delincuente le manotea el Tramontina, la mata. Está bien. Tenés razón. Pero el tema es que es verdad lo que dice Frascarelli, la gente defiende con todo lo poco que tiene, porque... Ya está cansada. No, y aparte, porque con la crisis que hay, volver a juntar la plata es complicado. Igual, el mensaje tiene que ser que lo que dice Meli, que no hay que hacerlo. No, no hay que... No, no hay que... No, no hay que... No, no hay que... No hay que decir que la teoría queda almacen, ¿no? Por un vigilante. Y en esta van con una recortada, robar una recortada para llevarse una masita. Mirá. Es una locura. A mí lo que me impresiona de... Leo, que estás ahí también, ¿eh? Para seguir conversando con vos del primero de los casos que estamos mostrando. A pesar del estrés de verte sorprendido y amenazado por delincuentes y por la escena de violencia, la panadera, se acerca al chico adolescente que está con la bolsita de pancito, lo que tiene la remera argentina. Ah, en el primero, en el anterior. Y después va y cuando termina el episodio, se acerca y le da como un gesto maternal. Ahí está. Miren, miren, ¿eh? Miren el gesto de ella. ¿Sabés por qué? Bailo, bailo, agarra. ¿Por qué? Normalizaron en Rosario, normalizaron esto. Sí. Ya normal. A mí me ha pasado de estar en lugares en Rosario que se escuchan sonidos que están amitrallando el frente de una casa y la gente no se inmuta. Bueno, a mí me hace acordar eso. Yo hace muchos años fui a hacer una cobertura a Venezuela, llegué a Caracas y me dijeron, porque había peor situación tremenda de violencia, me dijeron, no te asustes, vas a escuchar una lluvia de balas durante toda la noche, están robando, vos del hotel no salgas. Yo fui a hacer una cobertura. Así. En esto se ha convertido parte de nuestra Argentina. Gracias, Leo, por la información. Ya volvemos con vos. Reiteramos. Qué tarde, ¿eh? Mucha información. Estamos realmente consternados por todo lo que estamos contándote. Comentándote. 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 Comentándote.